Miki, Miki, ¿me vas a dejar su hora? ¡Cachonga! ¡Cállate! Y seguimos, eso es lo que hicisteis en un programa que es como el menú de un restaurante chino. Hay variedad, cantidad y buen rollito de primavera, de verano, de otoño e incluso de invierno, ¿por qué no? Y si a ti te apetece algún plato en especial, pues lo pides en nuestro rincón del espectador, nuestro chat en directo. Y Miki, cállate.